Las expresiones de Adán, no era que Adán era mudo, sino que realmente no tenía con quién hablar. Pero tan pronto vio aquella hermosura. ¿Sabe que ahí está el primer poema que describe la palabra del Señor? Cuando Adán vio a Eva dijo, he aquí huesos de mis huesos y carne de mi carne. Dígame usted, si una mujer con esa expresión no se sentiría atraída, ¿verdad que sí? Sí, ¿dónde están las damas aquí? ¿Verdad que sí? Con esas expresiones cualquiera cae a los brazos así de Adán. Mire, y parece ser que Eva le dijo como dice este tema de este poema, Adán así quisiera amarte. Así quisiera amarte, con la obsesión que quedan los amantes que por primera vez se besan. Así quisiera amarte, desbocado de toda mi vaqueza y que me broten del alma como un niño las palabras bañadas de inocencia. Así quisiera amarte, en el largo camino ascendente donde tantos te dejan y con el afán de verte convertir en alfombra a las piedras. Así quisiera amarte, como el joven Daniel, ante ti sonriendo entre un rugir de piernas, o bendecirte con el último aliento como el mártir Esteban. Así quisiera amarte, como Saulo de Tarso, con los pies en cadena y esperando de Nerón la bárbara sentencia. Así quisiera amarte, como el pañal Cabrán, con el puñal en alto, dolorido y sin fuerza, pero dispuesto a adquirirlo en lo más querido si tu voz me lo ordena. Así quisiera amarte, en esas diez empeñas de tu ley que matan, dan vida y atormentan, y hacer un Sinaí de mi cerebro y de mi alma y corazón dos tablas que fregone tu advertencia. Así quisiera amarte, en la lucha tremenda por arrancarle al corazón humano el odio, el egoísmo y el holocaust inútil de la guerra. Así quisiera amarte, cuando los pseudo sabios y filósofos para negarte se llenen de soberbia y nieguen en el tiempo infinito, en la materia indestructible, en la casualidad acaso decir yo como arquibre. ¡Eureka! He hallado en la vida y en la muerte hasta aún la inteligencia que te niega y orgullosamente mostrarte palpitando en cada una de mis células. Así quisiera amarte, entre montañas, entre sus objetivos títulos de materias diversas, de difícil sintaxis y palabras austeras, para rendir culpo a la razón, la moral y la inteligencia, así las causas de las causas te desechen, entre tanta aparente abundancia de comidas espléndidas, tirarme sin razón y sin sentido a esperar las vigajas de tu mesa. Así quisiera amarte, como tú me has amado, sediento, maldecido, con espinas y clavos y con el precio de la sangre diciendo, te amo, sí, te amo, así quisiera amarte. Mas si mi fe me falta, y si soy débil y cual Pedro teniendo, vuelve Señor y quiéreme, me amas, y al saberme llorando me dirás como a Pedro, reverendo Juan Valenzuela, apacientas mis cordelos, así Señor, así quisiera amarte. Gracias.